La lucha contra la vulnerabilidad energética es una de las grandes líneas de trabajo de la Fundación Naturgi. En 2018 hemos creado varios proyectos en este sentido. La Escuela de la Energía de la Fundación Naturgi acoge a los beneficiarios de servicios sociales y entidades del tercer sector y la idea es ayudarles a optimizar sus facturas. Yo he sacado un provecho enorme, es decir, yo de pagar así por encima, de pagar 200 y pico de euros, mido 80 al medio, o sea, es un ahorro muy grande. En la luz es donde hay más cosas para ahorrar. Que la factura de aquí a dos meses no sea esta, sea menor. Este es el objetivo de hoy. Pedir el bono social, pedir la tarifa que regula el gobierno. Esto que me estáis haciendo a mí con mi hija. Siquiera persona que quiera venir, bienvenida. En el voluntariado energético, los empleados del grupo Naturgi y los jubilados visitan hogares y hacen un asesoramiento energético integral. Identificamos una familia con necesidades de mejora energética. Lo que hacemos ya es incorporarlas al programa. Es muy importante tener unos hábitos eficientes en el hogar. Y a nosotros nos encantó el poder unirnos con Cruz Roja para poder llevarlo a cabo. Conocemos a la familia. Primero han pedido ayuda y segundo te abren las puertas de su casa para que les ayudes. Entonces, está el tema del burlete. Que muchas veces esto antes se utilizaba mucho y se ha dejado de utilizar. ¿A que sí? Medidas tan sencillas que ahorran tanto. Han mejorado sobre todo las situaciones en invierno tan duras que se pueden generar en estas viviendas cuando viene un día frío. Unes el conocimiento técnico nuestro con vuestro conocimiento de cómo gestionar este tipo de situaciones. Conseguir el objetivo, que al final es luchar contra la vulnerabilidad energética a largo plazo. Con el proyecto de Empleo Social queríamos crear un nuevo perfil profesional que aune la rehabilitación y el asesoramiento energético. Para ello hemos generado un curso de 200 horas con talleres más prácticas. Ha sido un curso muy educativo y que he aprendido muchas cosas que no sabía antes. Se creó este curso en el que se contó comparados de larga duración como es tu caso. Consistía en clases teóricas combinadas también con talleres. Y luego finalizando también con la puesta en práctica en viviendas de familias vulnerables. Bueno y ahora estás una empresa Litecon que también estás contento. Estoy contento, me han hecho un contrato indefinido. Ha cambiado radicalmente la vida. Yo ya había perdido la esperanza de encontrar trabajo y gracias al curso que tengo trabajo ahora mismo a mente. Para poder llegar a muchas más familias la Fundación ha sacado el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética. De forma que cualquier persona interesada pueda hacer una donación y la Fundación se compromete a donar la misma cantidad. En este piso una de las actuaciones que hemos hecho con el fondo de Fundación Naturgi es cambiar los cristales y lo hemos sustituido por este cristal doble. El hecho de poder disponer de financiación, en este caso el Fondo Solidario, nos ha permitido poder hacer esta rehabilitación. La rehabilitación express son unas medidas de una forma rápida en una vivienda. Permite hacer actividades que son fáciles, rápidas y que tienen un impacto inmediato. Es decir, a partir del día que lo haces, que lo haces a lo mejor en una hora o dos horas, automáticamente ya tiene un impacto en la eficiencia energética de la vivienda. En 2019 seguiremos poniendo nuestro esfuerzo en minimizar el problema de la vulnerabilidad energética con nuevos proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!